Con el objetivo de impulsar el gusto por la ciencia, el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología instaló un domo a un costado del parque de la ciudad de Las Canteras, en donde niños y jóvenes disfrutaron de documentales en tercera dimensión. En entrevista, el director de la COSIT, Alberto Sánchez López, comentó que con este tipo de actividades, los estudiantes tendrán la oportunidad de disfrutar de las maravillas de la naturaleza. ¿Cuál es el papel de la ciencia, los científicos, los tecnólogos, la innovación? Y se trata de que se interesen en desarrollarse como científicos, como ingenieros, como tecnólogos, como técnicos, personas que el país requiere, que la nación requiere y sobre todo Oaxaca. Sin embargo, le estamos dando preferencias a grupos organizados de las escuelas y vamos a arrancar con las escuelas más marginadas y lo vamos a tener en la semana digital, y lo vamos a tener en la semana de ciencia y tecnología, como elementos importantes para divulgación de la ciencia y la tecnología. Explicó que como parte de los compromisos con las y los estudiantes oaxaqueños, se implementarán más domos en las ocho regiones del Estado, esto en coordinación con la Secretaría de Administración del Estado. Estamos haciendo el compromiso con el Secretario de Administración, habló de 34. Si el gobierno del Estado, que creemos que ya es un compromiso, pone 17, nosotros en nuestro carácter de Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, haremos la gestión para que, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o otros patrocinadores nos puedan otorgar los 17. Y se pretende que estén en algunas regiones del Estado, para que se muevan menos, para que pueda incorporarse gente y poderlas operar y hacer llegar, sobre todo a las poblaciones con menos recursos, estas posibilidades que permiten la tecnología. Cabe destacar que al ingresar al módulo, los pequeños pudieron apreciar una serie de documentales en tercera dimensión sobre la vida marina. Estos se mostraron complacidos por el evento. Finalmente, el director de la COCIT extendió la invitación a la ciudadanía en general para ser partícipes en la conferencia del primer astronauta mexicano, Rodolfo Neribela. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.